Yo creo que es la oportunidad, fíjate una cosa, a mí me preguntaban hoy si a mí me daba miedo, a mí me da miedo no tener tiempo suficiente para demostrar quiénes son, y esta es una oportunidad de avanzar, de decir por qué son un conglomerado criminal, porque eso es una parte del tuit por el cual me están acusando, ¿no? ¿Por qué son un conglomerado criminal? Porque esto es una estructura que además no solamente se dedica a una cosa, sino que tiene una serie, un abanico de cosas que hace, como el narco lavado, como el tráfico del oro, el coltán, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la permisividad de grupos subversivos en Venezuela, el ecocidio que están cometiendo en el sur de Venezuela, que es un desastre, pues justamente esta fiebre del oro y apoderarse de todos contra todos para sacar el mayor provecho posible de nuestro suelo, de esas minas de minerales y de riquezas milanias que son de todos los venezolanos y que ellos se los han puesto incluso a su nombre, ¿verdad? O a nombre de testaferros, para lucrarse, para venderlo, para hacer con ellos lo que quiera a costa de la pobreza de los venezolanos. Entonces dime tú, ¿verdad? ¿Qué no se puede decir o demostrar en un juicio como este? Además, con testigos que los conocen, con personas que saben quiénes son, que podrían venir a explicar cómo funciona esa estructura, cómo se han organizado para ser quienes son hoy en día. ¡Gracias!